Un saludo cordial para mi pueblo lindo, rapaz querido, lugar donde yo nací y crecí Y para la familia Guamán Alejo, eso, con cariño para mi madrecita que está en el cielo ¡Eufruccia! ¡Guamán Alejo! ¡La dulce puñetita de rapaz! ¡Que canta con cariño para ti! Cantenera, cantenera, sírvame dos cervecitas Cantenera, cantenera, dos cervecitas por favor Quiero tomar desentimiento porque este chico que mal me paga Quiero tomar desentimiento porque este chico muy mal me paga Con las maritas arriba Vamos, esta canción va dedicada con mucho cariño para la familia Guamán Alejo Eso, vamos Fernanda Guamán Alejo, historia Guamán Alejo Eso, vamos Ay, ay, ay Cantenera, 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 cantenera Dos cervecitas por favor Cantinera, cantinera Sírvame dos de besita No tomaste sentimientos Porque este chico que mal me pasa No tomaste sentimientos Porque este chico muy mal me pasa Los domingos yo te esperaba En el parque de nuestro barrio Los domingos yo te esperaba En el parque de nuestro barrio Tu venías con este hombre Arregladito, bien peinadito Te hambre, se vestir en el silla Hay muñequita contigo todo Yo te compré tu zapato Yo te compré tu camisa Para que bailes conmigo No para que bailes con ella Yo te compré tu zapato Yo te compré tu camisa Para que bailes con ella No para que bailes con otra Eso sí, vamos para todos los tramposos Ay, 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 ¿qué dirás ahora? Vamos Eso, eso, eso Vamos, vamos Vamos, vamos Eso, eso, eso Vamos Una muñequita, 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 muñequita Una muñequita, otra muñequita Una muñequita, otra muñequita Vamos muñequita, vamos muñequita Vamos muñequita ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me dice salud? ¡Sumas, Perú! ¡Sumas, Pancora, Perú!